En el marco de su visita por Córdoba, donde será distinguido como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, el politólogo argentino Ernesto Laclau habló con Canal 10 sobre la política interna argentina. América Latina le está yendo bastante bien en términos de la crisis económica mundial, es decir, gracias a que no se han aplicado políticas salvajes de ajuste, como las que se están aplicando en España o en Portugal o en Grecia, renacionalización de la economía, el flujo creciente del Estado en la regulación económica y la redistribución del ingreso, que es un aspecto fundamental de todo el proceso. Laclau también opinó sobre el rol que cumple la oposición en nuestro país. En Argentina hay una oposición política muy débil. En realidad los medios son los que están jugando el papel de organizadores de la oposición política. El sistema de los partidos está sumamente resquebrajado y por consiguiente no hay una oposición digna de ese nombre. Gracias. Gracias. Gracias.